¡A huevo! Clara Brugada es nombrada la que llevará a la coordinación de los defensas de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Por más que insistían, Harfuch no llegó. Y qué bueno porque los capitalinos tendrán a alguien que viene de la lucha, alguien que viene de la lucha social, alguien que viene de la izquierda, alguien que ha hecho un trabajo sobresaliente, que lo podrá replicar de manera, yo creo que, muy muy buena en la Ciudad de México, y que dará a grandes satisfacciones. Clara Brugada hoy ya es la virtual candidata de Morena Peteverde, en la Ciudad de México, enfrentando a Le Limón, enfrentando a Santiago de Aguada, enfrentando a Adrián Rubalcaba, y se forma un biennobio interesante. Este biennobio interesante es Claudia Sheinbaum, presidenta. Clara Brugada, jefa de gobierno. Un momento parece que sí, que le toca a las mujeres ocupar los puestos más importantes, pero en este caso qué bueno, porque Clara se lo ha ganado, no la pusieron. Y al menos en las esferas más importantes de México a nivel nacional, habrá dos mujeres teniendo el poder de esas ciudades de este país. El mayor de los éxitos a Clara Brugada, y esperar contendiente por parte del frente. La izquierda ganó, Harfuch, el Batman, no llegó, por más que lo querían, qué bueno.